Mis amigos, estoy en una casa modelo, aquí pensando en todos ustedes, en todas las familias que quieren hacer realidad el sueño americano, porque nosotros en Welty Realty, con todos nuestros agentes, nos hemos dedicado, desde que comenzamos nuestra compañía, en que ustedes, en que su familia, hagan realidad el sueño americano y puedan comprar su casa. Por eso es que tenemos esta serie de seminarios de primeros compradores, para darles información, información que usted necesita, y también para ayudarles con los bancos que están presentes y que nos van ayudando siempre en el proceso de precalificación, ya que es en la columna vertebral cuando usted vaya a comprar su casa. Saber si usted tiene capacidad de compra, saber si usted puede, con el ingreso que tiene, comprar la casa de sus sueños. Nosotros queremos invitarlos al seminario. Es este sábado, 18 de febrero, aquí en Davenport, en una ciudad fantástica que está pegada aquí, Simi. Para registrarse, simplemente nos envían su nombre, su apellido y su correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024. En este seminario vamos a tener el lender. En este seminario tenemos 3% de ayuda para los gastos de cierre. Es decir, que si la casa cuesta 300 mil dólares, le vamos a dar 9 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre, y adicionalmente 10 mil dólares para que usted mejore su casa. Dígale sí al sueño americano. Cada cosa que usted piense, cada palabra que usted emita, es un decreto. Y yo quiero que el decreto de este año sea decirle sí al sueño americano y comprar su casa. Aquí estamos para ayudarles y que Dios me los bendiga. Gracias por vernos.